hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de cristian pino en el vídeo de hoy vamos a ver esto un tema que me han solicitado mucho los suscriptores y hemos visto ya la parte de ensamblaje en celular hemos visto cómo esto poder activar las del modo desarrollo de un celular pero en este caso vamos a ver cómo podemos esto grabar la pantalla de nuestro celular bueno amigos vamos a ir directamente a la play store este vídeo vamos a ver cómo podemos grabar la pantalla de nuestro android vamos a ir directamente a la play store la aplicación se llama movicent vamos a escribir movicent en la pantalla y le vamos a dar a buscar si bueno amigos vamos a tener dos opciones disponibles está movicent de grabar juegos y también la pantalla pero dedicado más a celulares android yo por acá voy a volver a abrir otra vez ya se me cargaron los iconos de las aplicaciones entonces tenemos movicent para celulares android diferentes a samsung si la idea es que hay una aplicación de movicent también disponible solamente para celulares samsung igual pues la diferencia radica quizás en algunas funciones o que el procesador varía de un equipo de una marca a otra no entonces fue simple movicent dependiendo de tu teléfono si es un samsung repito si es un equipo diferente o de otra marca vamos a ir a la aplicación y le vamos a dar a instalar si que vamos a encontrar con esta aplicación si voy a por acá no la voy a instalar pues obviamente yo ya la tengo voy a salirme de todo vamos a entrar al menú vamos a ir a la aplicación sí y vamos a ver algunas funciones que están dentro de esa aplicación bueno dentro de la aplicación tenemos varias cositas interesantes no primero aclarar que es una aplicación muy buena ya que no requiere root no necesita que nuestro equipo necesariamente tenga la aplicación de 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 la aplicación podemos elegir una calidad de vídeo ok aquí podemos escoger entre 12 megabits por segundo 8 o 5 esto ya depende de que tan profesional quiera grabar tu vídeo podemos también escoger una resolución y aconsejo la máxima que es 4 480p y los fotopíxeles por segundo si esto aquí lo tengo sin límite si dejo que se pueda dar el máximo nivel de estos de estos frames si perdón unos frames estos frames los voy a dejar sin límite para que el computador dependiendo de la capacidad de mi celular así mismo vamos a tener la calidad óptima del vídeo si tenemos también la posibilidad de escoger un logo el logo de movicente escoger una foto de perfil o tomar directamente a la cámara frontal si de nuestro dispositivo así que como ven es una una aplicación muy completa también podemos ir aquí a grabación de audio y habilitar o deshabilitar el micrófono si en caso de que no queramos grabar nuestra voz y los ruidos que están a nuestro alrededor tenemos una cuenta atrás si no quieres usarla la dejas en not use pero tengo en tres segundos para empezar simplemente para empezar la grabación la marcación de toques es esto es lo que estoy haciendo que se dan cuando yo paso mi dedo paso mi dedo sobre la pantalla tenemos también como mostrar la marca de agua esto es una aplicación esto es perdón esto es una marca la marca de del propietario esta aplicación que se llama movicente pues dice según aquí que debemos incluir esta marca de agua para mejorar el rendimiento al de la grabación así que yo la tengo por obvias razones activa no que es esta marca que hemos sacado abajo y por último debemos mostrar el tiempo si queremos que la duración del tiempo yo lo tengo en no mostrar ya tú si quieres mostrar el tiempo que vas grabando pues ya lo puedes poner a izquierda a izquierda a derecha bueno ya depende abajo arriba en donde quieras ubicarla buenos amigos esta aplicación y repito no requiere root así que es una aplicación muy pues muy completa no donde digamos que la mejor por ahí hay otra aplicación como ssr la cual permite grabar a 720p si a full hd pero hd perdón pero pues igual esta aplicación es prácticamente o casi lo mismo no así que pues esto es lo que tenía para contarles el día de hoy en como les dije la otra aplicación requiere root así que vamos a tener que necesitar tener ruteado nuestro equipo y con esta no así que como ven es una aplicación muy completa y espero que les haya gustado si les gustó el vídeo den el like y por favor coméntalo con tus amigos y suscríbete a mi canal si tienes comentarios y déjalos abajo en la descripción del vídeo te habló cristian pino y nos vemos hasta una próxima oportunidad